¡Suscríbete! Una deportista de lujo, así es, hace parte de la élite del golf en nuestro país y de igual forma, no sé si pionera, pero sí ha hecho un camino muy importante. María José Uribe, ¿puedes decirle, Majo? Sí, sí, Majo, Maríajo, ¿cómo estás? Maríajo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, María José hace parte de esa historia del golf colombiano, de muy pequeña empezó ya el profesionalismo y tiene una historia muy interesante porque precisamente lleva a eso, a ser profesional muy temprano. Y esa historia la vamos a conocer aquí en Deportistas de Lujo a través de nuestra tele internacional. Bueno, María José, empecemos hablando de qué tantos deportes buscó hasta que llegó al golf. Sí, yo la verdad fui una niña muy inquieta, de chiquita. La mayoría con los que hablamos fueron inquietos, no te preocupes. Eso es bueno, eso es bueno para las mamás, es bueno, si el niño es inquieto va a salir adelante. Y el golf no me gustó al principio, mi papá se hizo socio de un club, en Colombia solamente hay clubes privados, más que todo creo que hay uno público en el golf. En Bogotá, pero la mayoría son privados, entonces empezó mi hermano y a mí no me gustó. Entonces seguí como con el tenis, en el colegio siempre hice básquet, hice voleibol, digamos que parte del equipo del colegio. Y ya cuando mi hermano empezó a viajar a torneos, porque el golf es muy social, entonces se viaja desde muy pequeños, los niños viajan a otras ciudades a participar en muchos torneos al año. Entonces yo dije como, yo también quiero viajar, ¿por qué no? Entonces me pusieron a jugar golf. Y la verdad, seguía con los otros deportes, pero me iba muy mal en el golf. Lo muy importante para contarle a los televidentes, sobre todo a aquellos que están en ese entorno, es un estudiante o alguien que está siendo becado por una universidad y compite por la universidad, no puede jugar torneos profesionales cobrando. Si se dedica a cobrar, ya pasa a ser profesional y sale del programa de patrocinio académico. Entonces al final me dijeron como, oye, ¿por qué no te cambias? Estudia historia, que es lo que estudian los atletas en Estados Unidos, historia, economía. Yo dije, pues no, o sea, para quedarme y estudiar algo que no me gusta, era como la señal, era la señal de volver profesional. Entonces en abril, los torneos de universidad se acaban en junio, en abril decido volverme profesional, le digo a mi coach, al terminar con buenas notas, entonces ella no pierde la beca ni nada, o sea, no afecto a la universidad al irme, que era muy importante para mí. Y al equipo. Y al equipo no lo afecto, o sea, ellos pudieron reclutar a otra persona y entró y no hay ningún problema. Cuando uno está mal académicamente, pierden la beca hasta que uno se hubiera graduado. Pero entonces, y ese verano juego otra vez torneos de profesional, juego Q-School, que es como el clasificatorio al tour y todo se da, entro. ¿Qué dijo la mamá? No, mi mamá. Me pregunto la mamá porque la mamá fue, recuerden ustedes que la mamá fue la que dijo, tiene que estudiar. Entonces usted estaba estudiando y apareció la tentación. Yo creo que ella se dio cuenta como que ya, ya quemó esa tapa y se dio cuenta que como golf estaba en mi mejor momento. No, y entre comillas dijo, la perdimos. Sí, la perdimos para el académico, pero la ganamos para una profesión de deportista. Yo ahora que lo pienso, o sea, ahora la gente lo que hace es que sigue en la universidad. ¿Termina? No, juega Q-School o la escuela del tour en la universidad y si coge la tarjeta se vuelve profesional. Pero digamos que yo, no sé, me tenía mucha confianza, me volví profesional de una, ni siquiera lo pensé. Yo creo que ya lo tenía muy claro, que no era algo que se me iba a parecer en el camino, sino ya, eso es lo que yo quiero hacer, voy a ser profesional. Todo se va perfecto, cojo mi tarjeta en el primer año y pues lo demás es historia. Llevo 13, 14 años en el tour, gracias a Dios todo se dio bien. Pero ahora que lo pienso, yo pienso como, wow, era algo bien difícil tomar esa decisión a los 19 años. Los primeros años es un cambio grande, ya empezar a pensar, bueno, ahora tengo que ganar dinero, tengo que vivir de esto. Y funcionar como una empresa. Exacto. Porque se necesita un coach, se necesita el caddy, se necesita el entrenamiento. Y así se hizo, mi papá, su mente de empresario, era una empresa, mis dos primeros años yo no me preocupé por nada, ni compré etiquetes, ni sabía cuánto valía el caddy, ni nada. Él. Él se encargó de todo y yo seguía jugando como si fuera aficionada para que no fuera un cambio tan brusco. Usted juegue que yo me encargo. Exacto. Y ya después de dos años, ya tenía 21, ya era más grande, ya estaba viviendo sola, ya, es que a los 19 años uno no puede rentar un carro en Estados Unidos. O sea, me tocaba viajar siempre con alguien, con mi coach, con mi mamá. Y ya después de los 21, empecé a ser mi propia manager y ya empezar a sacar los vuelos yo. Y las cosas cambiaron, o sea, al final, como te digo, fue un proceso, yo en ese momento ni lo pensamos así, simplemente las cosas se dieron así. Y estaba rodeada de un buen equipo, gracias a Dios. María José, gracias por compartir la historia y por contarnos un poco de esa vida, que por lo que escucho va a durar hasta 2024 esa vida deportiva. Y después seguramente va a seguir ligada, yo estoy seguro que sí, pero obviamente llega una labor muy importante que es la de ser mamá y la de tener su familia. Pero gracias por compartir esta historia. Gracias a ustedes y nos vemos en el 2024 para la... Allá estaremos, allá estaremos en París. No, pero sí esperamos que ojalá pueda llegar allí con la posibilidad de representar a Colombia. Muchas gracias por estar en Deportistas de Lujo. Bueno. María José Uribe, Deportista de Lujo, golfista colombiana, aquí en nuestra tele internacional. Chao, estén bien. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Eso! ¿Sí? Mira que se está grabando. Sí. ¿Sí? Me miré el WhatsApp. No, hay tiempo aquí. Uy, espere que... Espere que tenemos... Tengo una amiga que me tiene... Sí, pero ¿por qué? A mí no me... La sangre dulce es una vaina. ¿Qué tal? La sangre dulce. La verdad es que usted ya todo el día...